A mí me ocurre que si bien tuve una formación que tenía discursos que eran muy progresistas y muy feministas, también tenía prácticas muy machistas. Y me pasó a pasar sobre todo en mi adolescencia de no poder entender, de no poder comprender cómo es que una mujer podía realmente aceptar ser violentada. Y me pasaba mucho con mis amigas, con amigas que tuve que incluso acompañar a salir y situaciones en las cuales, por ejemplo, habían sido secuestradas por el compañero cuando iban a salir de la casa. Y ser dura y ser rígida en el tema del límite. Bueno, yo te estoy bancando, vamos arriba, vamos a la policía, vamos todo, pero si tú vuelves con él no me puedes volver a llamar porque si tú quieres una relación tóxica o si tú estás dando cuenta pero sigues cayendo, ya es un tema tuyo. Yo no lo quiero elegir para mí, ¿no? Y ahora, con el paso de los años, ver hacia atrás esa versión de mí y decir que jodida, perdón que lo diga así, pero que jodida porque pude haberla apoyado desde otro lugar un poco más empático, ¿no? Porque además después yo también tuve un montón de experiencias violentas con hombres. ¿Vale? 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 ¿Vale?